Mi nombre es Alfredo Paredes Paredes, director de la Teleescola de Juan Escutia de Muñoz de Domingo Arenas. La plática que acabamos de escuchar me parece muy interesante en el sentido de hacer reflexionar a los estudiantes, a los mismos maestros, en el sentido de llevar a cabo un proceso de concientización, de reflexión que permita ser mejores ciudadanos en esta población que tanto hace falta, enfocado a la cultura del mundo. Muy interesante la presentación.